¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy nosotros tres vamos a construir una mansión de cartón. ¿Qué les parece? Me parece bien. Muy bien. Así que chicos, antes que nada no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos que se los dejo en la descripción. Y empecemos. Ahora sí vienen los chidos. Dani va a mostrar lo que tenemos preparado para esta ocasión. ¿Están preparados? Sí. Una casa gigante, ojo, eh. Y así es como queda. O sea que sí que va a ser buena. ¿Qué? ¿La vas a armar? No, no sé cómo se arma la verdad. No me voy a engañar, pero tengo que decir una cosa. Si tienes que pintar esto... A ver, esa es la idea. Si tenemos que hacer la casa, tenemos que hacerla en nuestro hogar. Esto no era parte del trato. ¿Cómo que la...? Una cosa. Tengo una piscina, si no, no la quiero. ¿Cómo que tienes piscina? Mirad, tengo una idea, tengo una idea. Podemos hacerla y estarla en el patio y ahí tendríamos casa con piscina. ¡Eh! Me parece bien. ¡Eh! Listo, perfecto. Yo creo que no hay problema. Y es que si nos tenemos a la piscina, la casa se desarma. ¡Déjanos ser felices! ¿Cómo se puede? Eso tuvo que doler. Sí que es grande, eh. Másteros un house tour por la casa, ¿vale? Pero necesitas levantar el piso de arriba. Pero es que esto es complicado, ¿verdad? Se ha subido a la otra segunda planta ahí. ¡Vaya! Esto va a ser complicado. ¡Eh! Sí, para, familia. Si no lo rompan, por favor. No rompan nuestra casa. ¡Ay, ay! ¡Levanta, Meli! ¡Eh! Sí que es grande y tengo que decir... Tengo que... ¿Qué hace, Meli? Meli, saca la cabeza por acá, por la ventanita. Ahí. Y tengo que decir que compramos dos. Así podíamos hacer la parte de adelante y la de atrás. Bien pensado, Woody. Así que no sé ustedes, pero yo estoy lista. ¿Qué? ¡Meli está rompiendo algo! ¿Qué rompas, Meli? Me está rompiendo, Meli, por favor. No rompas la casa. Ya, ya está rompiendo la casa. No puede ser. Mira esto, hay que dejarlo así. Sí. Ahora lo vamos a dejar así para poder empezar a pintar. Y ahora después de esto... Mira todo esto, loco. Sí, tenemos que convertirlo en nuestro. Así. ¡Sí! Acá tengo los colores con los que vamos a empezar. Y esto va a ser los colores de las ventanas. Meli también los tiene. Tenemos las dos. ¡Dani se fue! ¡Dani nos dejó! ¡No! Claro, dijo, no, arreglense ustedes. Y es como un... Meli, una cosa. Después Dani no entra a la casa. Eso te iba a decirle, negamos la entrada. Obvio. Perdió su entrada de admisión, su derecha de admisión. Y vamos a empezar con las ventanas. Así que dale, Meli. Te doy el honor de hacer el primer trazo. ¿Sí? Dale. Ok. EW, chicos, tienen que dejar su like. Vamos a estar medio año. Tres días después. Chicos, tienen que dejar su like si quieren que hagamos una competencia de cajas de cartón. Porque esto la estamos haciendo en cooperativo y la vamos a hacer juntas. Pero, si quieren que compitamos y que cada uno tenga que hacer su propia casa de cartón, dejen su like ahora. Así como lo hicimos con el de barcos. Y si no vieron el de barcos, vayan a verlo, se los dejo en la descripción. ¿Y cómo vas? Bien, mira. Tenemos la ventana, ya tenemos el borde pintado. Y ahora estoy pintando la parte del centro. ¿Vos cómo vas? Mira, te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo vas a salir tan rápido? Miren, ella... Tengo experiencia. Pará, ella empezó cinco minutos después que yo. Y miren, yo todavía no terminé el marco. ¿Qué pasa? Y me manché el dedo. Bueno, cosa que pasa. Bueno, ya se puede pasar. Mira, ahora estamos pintando las ventanas. Después de esto, yo creo que tendríamos que pintarla porque la puerta tiene un gato. ¡Ay, un gatito! Y tendríamos que ir viendo qué es lo que vamos pintando. Pero lo bueno es que somos dos. Sería mejor si fuéramos tres, Dani. Nos abandonó. Así que pidan... Maldito Daniel. Pidan de la ventana en la casa. Pero como somos dos, vamos mucho más rápido. Yo con el barco estuve acá horas. Miren, chicos, así está mi parte. Pinté el gato, la planta, la campana y también la ventana. Meli pintó su ventana. Ahora está pintando la planta. No, está pintando la planta también. Y tenemos que decidir de qué color vamos a pintar las ventanas, la puerta, qué es lo que le vamos a hacer y todo eso. No tengo ni idea, ¿vos? No, tampoco. Tampoco. Supongo que capaz tendríamos que usar algún violeta azul, así que son colores que no usamos y que sé que te gusta además. ¿Qué? ¿Mita violeta y mitad azul? ¿Ah? Me gusta, violeta con azul además combina bien, así que... Claro, el violeta lo estábamos usando. ¿Hay violeta? ¿Son por ahí? Creo que no. Bueno, azul. Anda, mirad. Nos está quedando lindo, ¿eh? Tenen la entrada prohibida. Eso tuvo que doler. ¿Por qué? Esto no estaba practicando. Estáis bien. Dios, no. ¿Qué os pasa? ¿Por qué? Hablamos tan igual. Tenen la entrada prohibida porque nos dejaste sola. Pero es que a mí no se me da bien pintar. ¿De qué? De mi jardín. Claro, no ves, estás al lado de las plantas. Ah, claro, es verdad. No, me salió plata. Mirá. 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 No, mi planta. Está listo. Mirá de todo esto. O sea, pintamos un montón. Yo creo que ahora me iba a terminar el techo porque tuvo la genial idea. ¿Qué? Tuvo la genial idea de pintar el techo, así que esa lo va a terminar. Ahora ya lo pinto así, ya no me importa nada. Al principio estaba y ahora cuando termine vamos a armarnos la casa. Ya va siendo hora. Miren, chicos, si observamos el techo podemos ver el momento en el que la paciencia desaparece. ¿Todo bien? Ya estoy harta. Por favor, quiero terminar este maldito techo. Quiero entrar a mi casita. Hay que armarla después, o sea, todo bien, pero hay que convertir esto en la casa. No, pero esta es la casa. Claro, pero hay que armarla. No. Chao, muy bien. Adiós, Melina. Melina casi terminó, pero no terminó. ¡Pero está terminado! ¡He hecho un gran esfuerzo! Claro que sí. Claro que sí. ¿Quieres decir? Lo único que hizo fue desaparecer, no lo puedo creer. Ahora tenemos que armarlo. Tenemos que abrir las ventanas y poner la casa en la forma que va. Así que apenas Meli termine, Meli terminó. ¡Ayúdame, Meli! Voy. Venga, Melina, levanta. Muy bien, chicas. A trabajar. Y ahora hay que armarla. Hay que armarla. ¿Cómo? No lo sé. Se dedican a dar piñas a la casa. Decid no a la violencia, gente. No a la violencia. Hay que abrir la ventana. Y así es como las aves. A piñas. A los putazos. Melina, eso a piñas no es. Hola. Eso a piñas no es. Bienvenidos a mi casa. ¡Ew! Murió mi casita, pobre mi casita. Y va a decir, miren qué linda está la casita. Y se cayó la casita. Ay, no puede ser. No puede ser. Se nos desarmó la casita. Falta la otra mitad de la casita igual, ¿eh? Pero esto no está funcionando. Melina ya se está quedando aquí a vivir. Literalmente, chicos. Onda, la casa está tomando forma. Bueno, es un intento de forma. Evelyn se me está escapando de la cámara. Hola, Evelyn. Estoy intentando lograr esto, pero está complicado. Tengo que deciros una cosa. Y es que la casa en sí está bastante bien. Inestable, sí. Pero bonita. Tuvimos que volver adentro porque el viento y la desigualdad del terreno no ayudaban en nuestra casita. ¿Cómo? La desigualdad del terreno. Sí, no ayudaban. Así que tuvimos que volver adentro. Fracasó eso de tener la piscina. ¡Ah, se nos queda la casa! Vamos a tener que ver porque esto, la verdad, armar esta parte de la casa es una labor de ingeniería. Oye, oye, despacio, cerebrito. A Evelyn se le ocurrió la genial idea de entrar con una almohada. Creo que se la va a abrir encima. No. Yo quiero el cuarto de arriba. Sí, claro, Melina. Tírate arriba. El cuarto de arriba. Tú déjala. Ella es feliz. Ahí está. Entro bien y todo. Mirá, entramos todos, ¿eh? Menos vos. Ah, entramos todos menos vos. ¿Qué haces? Pues es botánica. Vine a decorar mi casa. Da igual esa. A Melina le gustan las plantas. Déjala. No, ¿qué va a tirar la casa? Le ha metido un culazo a la casa. Ah, la casa. Estoy en la terraza. Solo espero que no le llueva. Es verdad, chicos. Para el próximo capítulo ponemos un techo. Acampando 24 horas con mi nueva casa. Pero sí que al final lo hicimos adentro. Imagínate que nos estábamos en el patio un rato y nos empezaba a llover. Ahí sí fuéramos. Saca la planta del balcón, por favor. Pero sácala por la ventana, Evelyn. La planta, sácala por la ventana. Por favor. Muy bien. Ahí. Tienes que dejarla ahí. Bien puesta, por favor. Muy bien. Acabate. Tomando salsito. Ay, no, mirá. Tiramos todo el rato de la casa. Dani, me trajo escoba. No hay escoba. Hay que limpiar la casa. No puede ser. O sea, literalmente... Mirate esto. 5 segundos acá adentro. Vení, entra con nosotras. Te dejamos. Te perdonamos. Toma. Uy, eso dolió. No, 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 no. Literalmente se escuchó el... De su rodilla. Chau, suéntense. Voy a limpiar la casa. Dani, vino a limpiar, Dani. Pero no lo tires en la otra casa. En la de verdad. Yo estoy limpiando la casa. La otra casa se ocupa a las personas de la otra casa. Lo malo es que... ¿Qué? La persona de la otra casa soy yo. Alguien se tiró un pedo y te voy a abrir las ventanas. No, Meli, vas a romper todo. Aire libre, al fin. Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Meli se quedó adentro. No olviden dejar su like y suscribirse si quieren más videos así. Si quieren una competencia entre nosotros haciendo cajas. Casas de caja de cartón. O lo que fuera. Así que ya lo saben, dejen su like y suscríbanse. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. Chau. ¡Feliz! ¡Se quedamos en casa! Chau. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!